Hola, muy bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio literario llamado Miércoles de Correos. Muchos de ustedes recuerdan sin duda la historia de Romeo, ese joven mexicano enamorado de la señora Bonita. Ese fue el primer capítulo de la historia, que se llamó precisamente Señora Bonita. Luego lo siguió un segundo capítulo, que se llamó Pienso en Ti. Y la semana pasada me envió una tercera parte. Y así, lentamente, vamos dilucidando la historia de este Romeo y de Julieta, siglo XXI. Este tercer capítulo lo ha titulado A un clic. La historia, la historia seguramente continúa. Cuenta Romeo Me preguntaron que si lo nuestro es una historia real o ficticia. Yo digo que vivimos una historia moderna de Romeo y Julieta. Porque solo bastó un clic para crear una historia de amor. Solo tecleé un hola. Y hoy ya no puedo dejar de pensarte. Sé que es una locura enamorarme así. Pero con nuestras conversaciones sobre poemas, la vida, sobre la hermosura de la luna, llegué a acariciarte el alma y nuestras mentes se conectaron. Navegaba sin razón en las redes sociales. Y sí, bastó un clic para estar tú y yo, entre millones, dándole me gusta a nuestros corazones. Es extraordinariamente extraño, porque sé que eres prohibida. Pero entre millones de rostros, tu luz me cautivó. Nos separan kilómetros. Un clic nos unió. Pero puedo amarte sin que importe esa distancia y cuidarte, aunque tú nunca seas mía. En esta época en que todo es filtros, tu belleza natural me conquistó. Desde el primer día nuestra conexión está perfectamente forjada, como la conexión que existía entre el amor de Romeo y Julieta. y es tan fuerte que te siento cerca. Bueno, si han llegado hasta aquí es porque les ha gustado. Así que yo los espero el próximo sábado aquí en mi canal, el canal de Ricardo Bonte. Un gran saludo para todos y cada uno de ustedes y como siempre decimos en este final, ¡Chao, chao!